La selección de Ecuador se clasificó para los cuartos de final de la Copa América 2024, como segunda del Grupo B, luego de empatar con México que fue más durante el juego, pero le hizo falta precisión en el arco rival y finalizó su aventura en el torneo. En la primera parte, Ecuador tuvo la primera aproximación con Kendrick Paez, que sacó un sorpresivo remate que forzó a Julio González a despejar la pelota hacia un costado. Un par de minutos después, César Huerta tuvo la primera llegada para México con un remate que se fue muy por arriba del travesaño, tras un centro de Julián Quiñones al minuto 30. Luis Romo sacó un remate incómodo que pasó muy desviado del arco ecuatoriano. Hacia el minuto 45, México nuevamente se acercó a la portería rival con Santiago Jiménez, que sacó un remate de cabeza que apenas pasó por arriba del arco custodiado por Alexander Dominguez. Ya en la segunda parte, los aztecas fueron los que más propusieron el ataque. Primero, Quiñones sacó un derechazo dentro del área que iba con dirección al arco, pero que fue interceptado por la defensa ecuatoriana. En el minuto 58, Huerta le cabeció en el área y la pelota le quedó a Jiménez y Quiñones, pero los atacantes se estorbaron y el balón pasó apenas por un lado. En el 64 llegó la más clara para los mexicanos. Quiñones sacó un remate de media distancia, quiso que Dominguez dejara rebote y luego Santiago Jiménez mandó la pelota al palo. Ya en el final, México tuvo más corazón que fútbol, mientras que Ecuador pudo soportar los ataques de su rival y pudo lograr la clasificación a cuartos donde ahora se verán las caras con Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por haber visto el video, síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.